¿Dónde y cuándo el camino terminó? ¿Qué decir cuando la voz se murió? ¿Y dónde quedan las palabras, los secretos entre dos? ¿Quién resucita una sonrisa que murió? Las manchas del mantel, las huellas de los cristales Hoy delatan una historia con más de mil finales Y me limito a mirar con ojos del que no siente Como quien sabe que nunca jamás va a volver a verte Volver a verte, a verte Y abrazarte tan fuerte, tan fuerte Quedarme sin respiración Hacer que muera un rato mi corazón ¿Cómo reparar heridas y el dolor? ¿Y cómo separar mi almohada de tu olor? ¿Cómo aprender a desnombrarte? ¿Cómo lograr esquivar todos los parches que hay ahora que no estás? Las manchas del mantel, las huellas de los cristales Hoy delatan una historia con más de mil finales Hoy delatan una historia con más de mil finales Y me limito a mirar con ojos del que no siente Como quien sabe que nunca jamás va a volver a verte Volver a verte, a verte Y abrazarte tan fuerte, tan fuerte Y una parte tuya Siga, siga, viva aquí No sabes cómo cuesta estar sin ti